Encabeza la ceremonia de izamiento de bandera desde la Plaza de los Mártires, la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, acompañada del Gabinete Legal y ampliado del Gobierno Estatal, integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, personal de la Guardia Nacional, autoridades de las Secretarías de la Defensa y Marina, así como estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria Nº 1 Miguel Hidalgo. La mandataria menciona que esta ceremonia la realizan con el objetivo de honrar los símbolos patrios para promover la cultura cívica y el respeto a ella entre la ciudadanía. La gobernadora comenta que inicia esta semana con todo el entusiasmo, pues en su administración seguirán trabajando en el proceso de transformación del bello Estado de México.